Voy a compartir con ustedes tres poemas de mi libro Apartamento 4, 3419, Telford Street. El primer poema lleva como título Caso de música y silencio. No sé muy bien cómo se llama esa sombra, pero supongo que es bailarina, porque se mueve como una ausencia y tiene luz. Eso es, una ausencia sonora, una penumbra desnuda, el vaivén de la música como un temblor de Dios, la sospecha de una escena que sólo existió en mis ojos, pero existió, lo juro. Y vi salir la vida toda desde mi alfombra, como un muerto que se levanta a besar sus flores. No tengo un cementerio en este cuarto, pero la vida, como un difunto, se puso en pie y ya no supe yo cómo nombrarla. Esta mujer desnuda que soy sobre mi cama, soledad de un respiro hecho tabaco, y la música que se hundió en el aire y en la lluvia para mojarse, para hacer canción húmeda y lejana, fue ese el acontecimiento. Nada más trascendente que una rutina sola, esas cosas que pasan cuando el mundo se olvida y la sangre se vuelve líquido transparente, y los navíos de Dios, que tampoco se llama Dios, colonizan los ojos. Esas cosas que pasan y que no puedo decir, no sé cómo se llaman, nada de esto que escribo se les parece, es eso, eso que está ahí, un bombillo apagado, una canción, una noche sin destino ni convidados, este fuego en el pecho como una verdad, algo mío. Solo quise decir que la música está en el aire, como Dios, que Cohen canta y en su voz hay un color y un sudor tibio. El siguiente poema lleva como título suena algo como un timbre. ¿Cómo duele recordar que la muerte existe? A veces, en medio de los días normales, suena algo como un timbre, algo que nos recuerda la ineludible posibilidad de estar muertos. Se devuelve a la tierra el aroma de los yaídos, su antigua costumbre de respirar, su ya imposible forma de abrir los ojos. No sé por qué morimos si nacimos para estar vivos y tardamos décadas en aprender a hacerlo. Es pesaroso saberse finito y saber que todos, un día, han de renunciar. Una caja de madera como último presente, la cáscara de lo que es nada, de lo que fue campana y cintura, vitrina poco a poco desmoronada por la sinfonía de las horas. Yo recuerdo que mi abuela sabía reír, sabía de azucenas y de niños que aún no aprendían a rezar despiertos. Ella sabía llorar, lo recuerdo, pero a veces olvido, sin saber por qué, cómo sonaba su estar viva. Que se vayan los muertos, pero no sus ruidos, no el color de sus pupilas encendidas, de sus tardes latidas por el viento. Yo quisiera recordar cómo sonaba mi abuela, pero se me escapa esa costumbre de escuchar en silencio, aunque en días normales, a veces, suena algo como un timbre. Y para finalizar, un poema que se titula Las Moscas. Y la ceremonia de esta noche es el funeral de una mosca que cayó extrañamente sobre tu mano. La mataste. Era pájaro violeta o tal vez estaba enmascarada y fue mosca desde siempre, no lo sé. Sí, era invierno y yo me dejé morir como la mosca, perdí la forma de amanecer, me hice noche imperecedera en deble. Aprendí. Es mejor andar de tristezas que creyendo moscas como mariposas. No importa, nunca es tarde para conocer a un hombre y nunca es tarde, tampoco, para desconocerlo. No importa, nunca es tarde para conocer a un hombre y nunca es tarde para conocer a un hombre y nunca es tarde. No importa, nunca es tarde para conocer a un hombre. No importa, nunca es tarde para conocer a un hombre. No importa, nunca es tarde para conocer a un hombre. Gracias.